Seguimos con otra canción del repertorio de sus amigos de Cornelio Vega y Zunastía Esto queda por nombre Déjame Composiciones Dice así Te digo que te adoro corazón Que fue tu bolda que me enamoro Y esa carita hermosa vida mía Al mirarme llenas de bella ilusión A este loco que ya cree en el amor Pero tú tienes novio todavía Confimo que me gustas tanto Y duro lo que fuera por estar contigo Confimo que me enamoraste Desde que te vi mi plan no es ser tu amigo Tengo una buena estrategia Para enamorarte y tenerte conmigo No preguntes para qué Si ya sabes muy bien cuáles son los motivos Déjame tocarte toda Recorrer tu cuerpo besito a besito Déjame decirle al vato Cómo acariciarte si quieres lo explico Dile esto yo se lo digo Que hacerte el amor es lo que prosigo Dile que si quiere hablarlo Como hombre que soy aquí yo lo recibo Dile que si quiere cuernos Yo se los consigo Confirmo que me gustas tanto Y duro lo que fuera por estar contigo Confirmo que me enamoraste Desde que te vi mi plan no es ser tu amigo Tengo una buena estrategia Para enamorarte y tenerte conmigo No preguntes para qué Si ya sabes muy bien cuáles son los motivos Déjame tocarte toda Recorrer tu cuerpo besito a besito Déjame decirle al vato Cómo acariciarte si quieres lo explico Dile esto yo se lo digo Que hacerte el amor es lo que prosigo Dile que si quiere hablarlo Como hombre que soy aquí yo lo recibo Dile que si quiere cuernos yo se los consigo Ahí quedamos